Al control de las mezclas, DJ Alex Cuando escucho esta alambada Refresca mi recuerdo, una vieja tunada Letra de amor y dulce melodía La historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus amigos Me engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, rompiendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Que era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Que era el ritmo de la amada Ven amigo de la soledad Ven amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar ¡Baila que tumba lampada! Baila de tumba, la 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 Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar La forma más útil de hacerte disfrutar Baila de rumba, lampada, lampada Baila de rumba, lampada, la 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 Baila de rumba, lampada, la 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 Lampada, baila de rumba, lampada, lampada Baila de rumba, lampada, la 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 Baila de rumba, lampada, la 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 Lampada, baila de rumba, lampada, la 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 Carolina, la O Hoy te tengo que hablar y me vas a escuchar ¿Qué tan bajo llegaste con tus intenciones de niño fatal? Eres sucio sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada y te jodan las ganas de verme llorar Para darte consuelo Ya no quiero tristezas, no seré más tu presa Ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Que ya no soy una niña y ya no puedes jugar La tienes que pagar, tú la tienes que pagar Y esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Que ya yo no soy una niña y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Y esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar Es el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no me pude aguantar Me empalaga tu susura Que me lleva hasta el infierno Tu cintura me estremece En un río que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la vida Dame un besito en la lluvia Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Dame un besito Tranquilito Dame un besito Tranquilito Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zúbalo Cariña Yaco Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor y por ti mis sueños Él me dijo Él me dijo su valor Que su amor no es para mí Y yo con tan tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y ha fallado el corazón La llave del mar como el viento Agitando ola hacia el viento Y con su mirada me hizo temblar Y dejó olvidar mis sueños Y por él perdí la razón, la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo con tan tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y ha fallado el corazón Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón... Te amo con gran pasión Corazón nene Corazón nene Corazón es solo la ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue de amargo y dulce Saci a tu ser de amor, saci a tu ser de amor Saci a tu ser, solo te dio dolor Además yo le entregué a mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón por su inspiración Corazón nena, corazón nena Corazón de tu hasta la razón A nadie más yo le entregué a mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Carolina Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento que no siento De acariciarte en mi recaso Ay amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo en pensamientos No puedo amarte solo en pensamientos Tengo Tengo celos, tengo Tengo celos, tengo Que inquietan mis días de frío Siento, ganas, siento De hacer todo tu cuerpo mío Ay amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí Ven a mí No puedo amarte solo en pensamientos Música 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 ¡Gracias! Ay, qué rico lo que yo siento Tenerte siempre contento Y que tú me eres feliz Ay, qué dulce este sentimiento Recorre todo mi cuerpo Y me pone a suspirar Ay, qué rico es estar contigo Saber que más que un amigo Mi compañero eres tú Ay, qué bueno fue conocerte Quisiera nunca perderte Y estés siempre junto a mí Qué rico, sabroso, so La luz dulce Qué rico, 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 rico Ay, dame un beso Solo quiero eso ¿Cómo lo haces tú? Ay, de tu boca Eso a mi me aloca Un beso de amor Ay, qué rico, rico, rico Carolina La O En las noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Me adueñas de mi pensamiento Y va vida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te, 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 te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, 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 te necesito 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 Noches de media luna Luna de mi soñar Tristes como ninguna pálida luna del madrigal Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo trae desilusión Porque no está tu amor Todo fue como un sueño, un sueño que se acabó Noches de media luna, triste fortuna Que hoy tengo yo, porque no está tu amor Siente una pena el corazón Siente una dulce pena Que me acompaña a donde voy, donde yo voy Por un amor que se perdió Por una ilusión marchita Lleva una pena el corazón Al control de las mezclas DJ Alex Dilevista 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 Dilevista